Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hablar de dos jugadores venezolanos que interesan, interesan al Deportes Tolima de la Primera División de Colombia, equipo que acaba de ser eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores por Flamenco y que viene de ser subcampeón del fútbol colombiano eliminado por Atlético Nacional. Antes de comenzar el video, por favor les pido que le den like a este video si les gusta el contenido que estoy realizando, por supuesto también que se suscriban al canal, activen campanita de notificación y por supuesto que dejen muchos comentarios. Primer jugador que interesa Deportes Tolima, Eduardo Sosa. Eduardo Sosa, un jugador que desde hace rato llama la intención del equipo que hace vida en Ibagué, ya que en enero, cuando su situación todavía no se había definido de cuál iba a ser su nuevo equipo, Tolima fueron los interesados. En ese momento quizás sin tanto poderío económico, pero justamente eso fue clave para que tuviese que irse a millonarios a préstamo. Recordemos que él pertenece a Jaguares de Córdoba y se fue cedido por un año a millonarios. Todavía faltan seis meses para que viense ese préstamo y debido a la salida de Daniel Cataño, jugador del Deportes Tolima, pues por supuesto se piensa nuevamente en retomar la operación Eduardo Sosa, aunque obviamente ahora con muchas más complicaciones, porque no solo se tendría que cuadrar con Jaguares, sino también con millonarios, ya que tiene todavía seis meses de préstamo con ellos. Esta vez el equipo parece más entusiasmado desde la parte económica para apostar por Eduardo Sosa, pero las negociaciones seguramente no serán fáciles entre este jugador y sus clubes. Jaguares millonarios para que se pueda dar esta operación al Deportes Tolima, que hasta donde yo entiendo, por ahora solo son conversaciones, preguntas, tal como incluso lo comentó el periodista Pipe Sierra. Incluso si no se llega a dar algo en este mercado, yo no lo descartaría, incluso te diría, les diría a ustedes que lo veo con más posibilidades para que se pueda dar en diciembre, enero, cuando se acabe el préstamo con millonarios y así las negociaciones sean directas con Jaguares. Creo que de esa forma sería mucho más sencillo en este caso Eduardo Sosa. Segundo jugador que interesa Deportes Tolima también es de millonarios, sí señores, Richard Selys, que está en una situación muy, muy, muy parecida a la de Eduardo Sosa porque están cedidos en millonarios por un año y aún le falta seis meses de contrato. Richard Selys pertenece a Caracas y está cedido en millonarios, con la particularidad que Richard Selys no puede regresar al Caracas en este mercado porque ya cerró el mercado allá en Venezuela, más allá de que un jugador que pertenece a ellos no está inscrito, entonces no puede regresar al equipo venezolano. También Tolima tendría que tener conversaciones con el Caracas y también con millonarios para justamente poder intentar realizar esta negociación entre Richard Selys y por supuesto el Deportes Tolima, equipo que está interesado en el jugador venezolano y que esperan llegar a buenos puertos en este tema de negociaciones que seguramente en los próximos días va a tener mayor relevancia. Yo les diría que veo más posible lo de Selys que lo de Sosa en este mercado, haciendo claridad que en este momento se encuentran en conversaciones, puede que ninguno de los dos vaya. Yo siempre trato de ser lo más claro posible en los términos para evitar confusiones, así que en los próximos días vamos a tener seguramente más detalles de qué pasará tanto con Eduardo Sosa como con Richard Selys, que lamentablemente su torneo con millonarios en este primer semestre no ha sido el mejor y por eso justamente hay rumores, hay posibilidades de que puedan salir del equipo en este mercado, en este preámbulo de un torneo colombiano que incluso inicia el día de hoy, así que veremos si ocurren cambios para esos venezolanos. Recuerden darle like al video, suscribirse, dejar comentarios y nos vemos pronto en otra ocasión. Un abrazo.